Un niño que vive en Nueva York quiere quedarse. Pero el destino lo obligará a partir. ¿Qué te gusta más? ¿El pichí o la caca? Cris en un perro gallegero. Del internacionalmente renombrado realizador chileno Sergio Castilla, surge esta conmovedora película. Yo no me voy a mover del departamento por si el niño vuelve. ¿Dónde está Iván? El dolor de un niño. Y el descubrimiento de un nuevo mundo que fortalecerá su espíritu. Una emocionante película. Trae a Iván ya. Que nadie en la familia puede dejar de ver. Porque el gringo necesita una vaca en el culo. Yo no puedo tener a este guagua sin Iván. ¡Mano! ¡Mario! 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 ¿De a dónde salió ese niño? ¡Mario! 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 Un niño en busca de amor. Él está allá abajo en algún lugar. A veces debes dejar el lugar que conoces Para descubrir el lugar que amas